Hola a todos y bienvenidos a este canal. Hoy, castañas asadas. Comenzamos con las castañas lavadas y secas. Las colocamos sobre una tabla para cortar y le hacemos un pequeño corte sin llegar hasta el final. Esto lo hacemos para evitar de que exploten en el momento de asarlas. Lo hacemos así hasta terminar con todas las castañas. Si te está gustando el vídeo, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones. Y comentes desde qué país nos estás viendo. Cuando tengamos todas las castañas cortadas, las pasamos a un bowl y las reservamos. Por otro lado, en una sartén a fuego medio-alto, colocamos todas las castañas que teníamos reservadas, las repartimos bien por la sartén y les colocamos una tapa. Las dejamos cocer durante 5 minutos. Tenemos que conseguir que nuestras castañas suden. Pasados los 5 minutos, levantamos la tapa y colocamos un poco de sal. Esto lo hacemos para que las castañas sigan generando vapor y al taparlas nuevamente vuelvan a sudar. Volvemos a tapar las castañas durante otros 5 minutos. Durante este tiempo podemos mover la sartén para repartir muy bien todas las castañas y que se hacen por igual. Como podéis ver en la imagen, lo que tenemos que intentar es que haya vapor en todo momento. Pasado este tiempo, sacamos la tapa, volvemos a mover y podemos subir el fuego un puntito más. Tapamos y dejamos cocer unos 3 minutos con el fuego un poquito más alto. Transcurrido este tiempo, destapamos y dejamos cocer 2 minutos más para terminar de asar todas las castañas. Volvemos a remover para terminar de repartir el calor. Y cuando las tengamos listas, apagamos el fuego y las retiramos. Las castañas asadas es una receta muy típica en otoño en Europa. Si queremos conseguir unas castañas sabrosas y que se pelen bien, es importante que elijamos unas de buena calidad. Las de la zona de Galicia son las que mejores salen. ¿Conocías esta receta? Si es así, déjamelo en los comentarios. Como veis, las castañas están tostadas, pero están tiernas por dentro. De esta forma lo que conseguimos es que se puedan pelar muy bien. Ahora colocamos las castañas en un recipiente con una servilleta o un trapo. Esto lo hacemos para que conserven el calor. Las castañas se comen muy bien cuando están calientes. Ahora os mostraré cómo se pelan de bien las castañas. Aunque estén calientes y que quemen, que es lo que me ha basado a mí, tenemos que intentar pelarlas, que es cuando la cáscara sale mejor. Como podéis observar, es muy fácil pelarlas y la castaña sale entera. Tenéis que recordar que es importante tener unas castañas de buena calidad. De lo contrario, este proceso podría costar un poco más. Las castañas salen enteras y están tiernas por dentro. Y su sabor es delicioso. Espero que las hagáis y que las disfrutéis. Si quieres ver algunas de nuestras recetas, te dejo con algunos vídeos. Adiós.